Oiga, aquí está el consejo de las mujeres Cuando los hombres llegan borrachos en la casa Yo les voy a decir lo que ellas tienen que hacer Aquí está, a ver Si el marido te atropella Y no te lleva comida No soportes esa vida Dale con una centella Si es adicto a la botella Y lo que gana te quita No retire tu platita Obligarlo a trabajar O lo mandas a escarbar Que la tierra está blandita No te lampa que no es melao 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 Y se ofrece a darte juguete Como algunos que yo he visto No le aguanta ni un poquito No te lampa que no es melao No te lampa que no es melao No te lampa que no es melao Y si a la hora de acostarte Te viniera a brotar No te lo obliga que no es melao No te lampa que no es melao No te lampa que no es melao No te lampa que no es melao Si acaso es un borrachón Que vive de la parranda Cuando llegues tú lo mandas A dormir en un zafacón O lo tiras a un rincón Debajo de la casita Si el frío lo atropella y grita Lo deja a ti tiritar Tú lo mandas a escarbar Que la tierra está blandita Escucha en eso abreo Que la tierra está blandita No te lampa que no es melao 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 No te lampa que no es melao